Es importante analizar el caso de la Narvarte desde un enfoque de feminicidio. Si se deja como un homicidio, pues se va a estar desdibujando todas las violencias que fueron ejercidas contra esas cuatro mujeres. Y eso implica que se pierdan indicios fundamentales para la investigación. Manchas parciales en color rojizo de tipo hemático. En principio, la investigación del homicidio es la investigación que es más sencilla de resolver. Porque el homicidio deja muchísimos indicios, porque de entrada hay un cadáver. Las manchas parciales rojizo de tipo hemático por apoyo de pie calzado sin apreciarse con dibujo visible alguno. No hay una descripción individual que te diga, es un pie calzado de talla tal. Y que la huella de calzado eventualmente puede servir para identificar, hacer una comparativa de huellas. Gracias. 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 Gracias.